Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 15 de junio, si no recuerdo mal, de 2022. Vamos a comenzar a trabajar. ¿Cómo andan mis espartanos, mis agujitas? ¿Cómo andan agujitas? ¿Andan bien? ¿Vamos a hacer alguna cosita hoy? ¿Vamos a hacer alguna cosita? Así que vamos a empezar. Tenemos esta punta que trajo un amigo. Vamos a dar presupuesto a ver si la quiere hacer. Después tenemos esta que trajeron completa para colocar motor y bueno ya que estamos hay que hacerle una otra cosita que tiene mal el tirahilo, tiene mal el regulador de puntada, que la puntada grande es chica. Bueno así que tenemos esta para hacer. Tenemos acá la vitrola que un amigo, un suscriptor, Nico Borba, me trajo de regalo un disco de los Beatles. Muchas gracias al amigo Nico que me regaló el disco de Beatles que en un rato lo muestro, no sé dónde lo puse. Lo junté con los otros discos que tengo. El que tenga disco para tirar y quiera regalármelos, bienvenidos serán. Bien, nos quedamos sin gas. Estoy esperando que vengan a traerme. Y vamos a hacer esta moza. Esta señorita que la tenemos que poner a full. Esta es mía. La voy a hacer porque la voy a hacer. Tengo otras cosas para terminar, pero no quiero dejarla desarmada porque se terminan perdiendo las piezas. Así que la vamos a hacer. Bueno, agujitas, agujitas mías. Vamos a comenzar. Preparo todo y arrancamos. Una vez que vinieron a buscar una lanzadera de 29k, una de estas. La señora de afuera. Tengo de la grande también de compostura. Y bueno, comenzamos gente. Ya acabo de pulir todo. Tengo todo pulido. Y preparo todo para arrancar. Bueno, antes que nada voy a comenzar con esto para darle presupuesto al hombre que debe avisarle. Vamos a mirar. Tiene roto el regulador del prensatelas. A ver la chapa de dientes como está. Está picoteada. A ver la caja bobina. La lanzadera está marcada. Nada que no tenga solución. El limpelente está sano. Tiene toda la punta que está, la pinta que está fuera de punto. A ver ahí. Está fuera de punto. Bueno, ya tenemos para dar un presupuesto al hombre. A ver el engranaje cómo está. Suena sano. Bueno, ya vimos. Ya tenemos para darle un presupuesto al amigo. Este. Así que. Ya le mando un mensaje y le aviso. Está oxidada. Está un poco descuidada. Se ve que estuvo mucho tiempo parada. La plancha de dientes está bastante desbocada. Vamos a ver si la quiere cambiar. Le voy a pasar todos los presupuestos. Muy bien. Así que ya tenemos esto. Vamos a comenzar con esta moza. Antes que nada voy a llamar al hombre. Voy a mandar un mensaje. Y ya continuamos. Continuamos. Sí señor. Bien. Lo primero que vamos a hacer es poner el volante. Este volante no tiene contrapeso. Porque ya la máquina tiene incluido uno adentro. Que es para... Bueno, se lo pusieron porque lo precisa. Este... Así que... Es importante armar con lubricación estas máquinas. Porque... La tenemos desarmada. No nos cuesta nada... Ir lubricando a medida que vamos armando. Bien. Así que... Bueno, me llegó ayer... A ver cómo es esto... Se me había roto... La piedrita montada... Con polvo de diamante. Ayer compré este juego. Porque... Lo necesito. Son cosas que preciso. Así que... Ya estamos con toda la herramienta de vuelta para trabajar. Vamos a guardar esto. Esto tiene dos tornillos y tiene dos ranuras. Los tornillos van en las ranuras. Bien. Ponemos una ranura. Aprieto el tornillo. Y la aflojo. Aprieto. Y la aflojo. Un poquito. ¿Por qué? Porque esta lleva... Cuando lo encuentre... Acá. Este tornillo que va en la punta. Ven que es abierto acá atrás. Es para que entre pesado. Si entra muy suave se puede abrir un poquito. Acá al medio. Para que entre pesadito. Que es el que mantiene. Que no haga este juego. A ver si se está viendo. Que no haga este juego así. Que no haga este juego así. Entonces... Aprete los tornillos. Y los afloje. Para saber que están en su posición. Y después aprieto con este. Para llevarlo a sacarle este juego. Le falta. Le falta. Ahí aprieto. Ahí aflojó. Y ahora sí. Apretamos. Estas cosas no puedo hacer. Ahí está. Y después le damos un toquecito más a esto. Ahí queda apretado. Bueno. Vamos a comenzar por el carril. El carril está acá. Ah. Me voy a depurirle algo. Le pulirle el asiento. Para que cuando lo ponga. El tipo quede bien en su lugar. Vamos a buscar los tornillos. Que son de acá. Estos tornillos adecuados. Tengo que tener por acá. Que yo ayer estuve trabajando. Acá tenemos uno. Ahí calzó. Un otro. Capaz que les aburre esto. Pero hay que hacerlo. Tengo que armarlo. Ya de paso. Mientras armo. Hago un video. Como digo. Todo se puede hacer. Pero. En esta máquina. Ya viene todo emparnado. Excepto la altura de la barra de la aguja. Voy a bajar un poco. No me deja contento este destornillador. Voy a buscar un destornillador mejor. Uno que está mejor. Está mejor. Pero no está mejor. No está mejor. No está mejor. Vamos a ir. Ah, la flauta, que es largo. Vamos, estamos ahí. Esta es una 18-22 de carril desmontable. Vinieron unos modelos que no traían carriles desmontable, era toda la fundición de la máquina. Después ahí llevaron y lo hicieron así. Qué disparate, la zurda no me sirve para nada. Bueno, ahora vamos a poner el tornillo del regulador de puntada, que es este. Vivo acá, si me movió para allá abajo, ahí está. La máquina tiene una puntada, que es un disparate. Bueno, barra de aguja. Agarro la barra de aguja, como le saqué los casquillitos que tiene. Y hay tres, uno desde el pie de prensa telas. Y el otro tiene que estar acá, si yo lo pulizo. Acá está el otro. Voy a seleccionar los que estén mejores, que no tengan juego. Este tiene un poquito, este tiene un poquito, este tiene menos. Estos dos van para la aguja. Estos dos van para la aguja. Bueno, les voy a pasar un dato. Estas cosas agarran juego. Agarran juego. Entonces, para no mandar a hacer al tornero, agarramos esta pieza de la Singer viejita, negrita, que el diámetro interior es el mismo, y la rosca es la misma. Bueno, teléfono. Bueno, continúo. Decía que el de la 1530 se puede, hay que rebajarlo acá arriba, porque si no pega, por lo menos este de acá, porque si no pega la barra de la aguja contra eso. Hay que rebajarlo, y en un apuro te saca. Aparte es un material bueno, ¿no? Habíamos dicho estos dos, acá. Hay mucho misterio con esta máquina. Hay gente que realmente tiene problemas con esta máquina. No son complicadas. No hay otra forma de ponerla. No hay otra forma. Salgo no. No hay otra forma de ponerla. No un painting en pantalla. No hay otra forma de ponerlo. bien ahora hay que limpiarlo por dentro porque bueno pues tenemos este muñoncito que guía la barra a la aguja que del otro lado tiene el tornillo que la fija por eso se lleva bien abajo y acá tiene el orificio que nos permite darle la altura correcta a la aguja bien, echamos aceite, echamos aceite echamos aceite echamos aceite ahí ya estamos voy a rimar, no voy a apretar, voy a rimar bien ahora tengo que buscar una aguja para poner la altura de la barra en su correcta posición pongo pausa, busco la aguja bueno tenía este tornillo puesto en el apretar aguja y está feo estamos acá, le vamos a poner uno nuevo no nos cuesta nada y vamos a poner a punto la máquina el punto de la barra de aguja que no es difícil no es difícil ahora voy a acercar la cámara para mostrar bien voy a presentar la plancha de dientes no la voy a poner, la voy a presentar porque quiero ver donde está cayendo la aguja está, cae bien en la barra de la aguja en el agujerito que era lo que quería dar bueno, voy a sacar los dientes para mostrar voy a cambiar la cámara de lugar este va acá lo dejo así nomás bueno, cambio la cámara de lugar y les muestro el detalle bueno barra de aguja altura de la barra de la aguja hay que identificar las partes la aguja ya está y este es el impelente el que mueve la lanzadera la altura de la barra de la aguja no sé si se llegará a ver el ojo de la aguja bueno, yo como referencia cuando coloco una barra la coloco que más o menos queda el ras esto así nomás para tener como referencia pero no no con eso nos basamos bueno, el ojo de la barra de la aguja va al ras de esto cuando está bien abajo va al ras de eso entonces ahora la voy a aflojar y la voy a poner en posición eso iría ahí la voy a enhebrar para que vean capaz que la enhebro con un alambre un hilo muy grueso que tengo porque y me preguntan sobre el punto y el punto es ese después de ahí si no anda entra la picardía y a ver si la puedo enhebrar porque este hilo es un alambre ahí está porque lo pongo con el fin de mostrar hasta dónde va el ojo ¿lo ven? esa es la posición tal vez un poquitito más abajo porque debería quedar medio ojo para arriba y medio ojo para abajo ahí ¿ya? ¿ven? ese es el punto de la barra de la aguja ahora le voy a poner la lanzadera así nomás la pruebo con esta pero le voy a poner otra lanzadera no me gusta esta bueno estoy en una posición incómoda pero espero que entiendan ¿ven? la posición ahí a lo mejor tengo que subirla un poquito a lo mejor tengo que bajarla un poquito pero de un lugar tenemos que partir es ahí y ya está a punto no tiene otra cosa para tocar esta máquina excepto el transporte pero tampoco es algo que estemos tocando siempre nunca se corre de su lugar a no ser que estemos haciendo con una falla bastante fea que no nos deja laburar bien y que tengamos que probar moviendo el transporte eso sería otra pero por lo general no se toca bueno creo que se entendió voy a poner la chapa de dientes voy a poner los dientes los voy a pulir primero voy a ver que me escribieron a ver que pongo pausa y ya seguimos bueno vamos a comenzar con esto pero les voy a contar algo estos son los dientes esto va así ahora que pasa me ha pasado con lanzaderas chinas nuevas vamos a girar un poquito la cámara ahí está con lanzaderas nuevas pero son chinas me ha pasado capaz que a alguno de ustedes le ha pasado que se mete el hilo acá entre la tapa se le queda metido el hilo ahí cosiendo o se le mete ahí si les tranque le hace un pelotón de hilo no me pregunten por qué lo hace no lo sé lo único que sé me interpreto yo que la fabricación porque vos agarras una lanzadera decente una Hiroshi por ejemplo y no pasa eso pero qué hacemos con esta lanzadera hacemos un guiso no sé es un repuesto nuevo parecido al original bueno entonces qué pasa cuando la lanzadera está trabajando el diente está ahí y el hilo de la aguja va contra el ras de acá pero tiene que permitir que se abra alrededor de la lanzadera y la solución que encontré para que permita que se abra alrededor de la lanzadera y no lo fuerce a meterse entre la tapita y la lanzadera queda así más de uno se va a sentir identificado el hilo metido ahí entonces para evitar que haga eso sin recurrir a una lanzadera de buena calidad qué es lo que yo le he hecho le he gastado los dientes ven el ángulo que tiene este acá se lo he llevado más hasta acá arriba le he bajado esto el ángulo se lo he llevado casi hasta el diente un ratito antes del diente para darle lugar a que cuando tiene que abrirse el hilo no tenga este labio que la fuerce a no abrir entonces al tener ese rebaje permite que se abre y se le terminan los problemas bueno eso fue un dato que quería pasar seguimos vamos a poner los dientes lo pongo más o menos después lo pongo bien ¿por qué lo pongo más o menos? porque tengo que poner la chapa y darle la altura pongo la chapa hay una persona que hablaba de mis manos curtidas sí, sí, estoy trabajando después de trabajar me lavo las manos igual sí que es curtida pero por lo menos el resto de mugre se va bueno, estuve la semana pasada todos saben las manos las manos las tenía pero eran de nena es más estaban tan lindas que tenía hasta ganas de darme una manita de acrílico ponerme algún colorcito me quedaron bárbaras bueno el diente tiene que sobresalir solo el diente ahí estaría un poquito bajo ahí no ahí no tiene que sobresalir solo el diente cuando la aguja está bien arriba el diente está arriba eso es lo que tendría que sobresalir se me fue y ahí la aprieto esta máquina tiene una puntada es un disparate la puntada que tiene ¿qué pasa? le voy a dar más ven hasta donde llega pero pega en la chapa es un disparate yo lo voy a arreglar no lo voy a dejar así y bueno eso sería lo peor que puede tener esta máquina puesta a punto la altura de la barra de aguja ahora voy a poner el pie prensatela y muestro cuál es la posición bueno ya está tenemos los dientes puestos en lugar tenemos la barra ya está va a quedar le voy a contar un datazo este fleje que está acá atrás este fleje que está acá atrás todo el mundo piensa que va remachado pero hace muchos años venía este fleje como repuesto y esto de acá es un tornillo que viene con cabeza larga este se conseguía tornillos de eso este lo apretabas y quedaba la cabeza sobresaliendo lo apretabas con una pinza así para darle tensión a este fleje que es el fleje que cierra la tapa y ahí apretabas el tornillo y una vez que estaba apretado corroboraras que tuviera buena tensión de cierre lo pasabas en la piedra y lo dejabas planito ahora no se consigue en Argentina había muchos de estos repuestos ahora no sé si habrá pero hace muchos años hacíamos eso bueno voy a poner la barra de aguja bueno voy a poner la palanca esta palanca lleva una arandela acerada cónica que es para que esto quede durito no no acuerdo si va así o si va así no creo que iba así este no me acuerdo no me acuerdo como iba bien este va así este va así ahí está apretado y esto queda durito bueno queda durito y el tornillo no se muere ahora hay que poner la barra de aguja que va así hay que poner la guía acá yo no sé por qué no me no me avisan que ahí falta colocar la guía este tornillo no me acuerdo de todo estoy viejo estoy viejo bueno completo esto y ya se ha ido aquí le puse la guía esto calzaca en la guía que no se muera ahora le voy a poner el resort y lo que haga falta ahí bueno ahora quiero mostrar la altura la barra de aguja del pie la puedo girar va la rodita bien contra la aguja sin tocar igual tiene otra regulación pero yo no quiero mostrar eso lo que quiero mostrar es esto esto es igual que como se pone en la altura cualquier barra de aguja nunca puede quedar con cero juego entre esta pieza y esta cero juego no tiene que tener un poquito de juego yo en este caso la voy a llevar contra la aguja ahí me pegó contra la aguja la voy a levantar un poquito y la voy a bajar y ahí voy a apretar los tornillos primero fijo y miro ahí me quedo con juego ven que están con juego ahora miro cuánto levanta levanta 8 milímetros está bien puedo dejarlo con menos juego lo puedo dejar por ahí ven que ahí tiene tiene este juego libre eso es lo que tiene que tener si no tiene eso les va a andar mal ahí quedó bueno esta máquina le agrandaron la puntada de acá arriba que es lo más sensato pero qué pasa también la agrandaron de acá abajo acá tiene la rosca para el tornillo y se lo bajaron y lo pusieron más abajo para darle puntada más larga en este caso es contraproducente porque yo si la llevo al máximo entra a pegar los dientes contra la chapa o sea que lo voy a poner en su lugar para ver si puedo aumentar el tamaño de la puntada y que no peguen los dientes en la plancha bueno voy a hacer eso voy a hacer eso a ver ya ve 10, 11 creo que va por ahí a ver a ver si es la 10 no es 11 este y es un tornillo cónico no sé por qué le agrandaron tanto la puntada a esto bueno yo recuerdo que hace muchos años y salió de la tuerca hace muchos años hice un trabajo de esto pero muchos años como 15 pero lo tengo que haber hecho con una chapa ya preparada porque no le voy a dar este largo de puntada si la plancha no lo soporta es ilógico o a no ser que tenga problemas esta roca no ahí lo tengo que apretar y darle media vuelta hacia atrás y ver cómo queda ahí fue a fondo aflojo un poquito la de 11 bueno ahí quedó bueno ahora voy a agrandar la puntada ah bueno ahora sí ahora sí tiene terrible puntada igual pero por lo menos lo puedo subir arriba y esa pieza quedó en su lugar donde viene recuerdan que estaba más abajo la puse en su lugar bueno un problema más resuelto y seguimos adelante ¿qué tal la dejo pronta hoy? bueno vamos a empezar a armar esto este el regulador de la tensión va a esta chapita y esa chapita es lo que le da el recorrido al tirahilo más o menos bueno se nos acaba de caer lo que pasa es que quería sacar esto de acá el tornillo y la chapita hasta acá ponemos el tornillito y lo pongo por la mitad del recorrido del recorrido porque después lo ajusto esto se puede correr por la mitad bueno después vamos a poner esto quiero acá el tornillito de ahí bueno voy a buscar el tornillo porque no encuentro acá encontré uno si fuera por mí lo hago lo armo de frente lo que pasa es que como estoy haciendo el video bueno lo arrimo porque tengo que poner el regulador de tensión este trabaja al revés quedó todos así que voy a buscar un tirahilo con acorde bueno vamos a ponerle eje nuevo tirahilo se coloca en la ranura que calce lo ponemos le hacemos un poquito de tensión para que el tipo agarre tensión y después apretamos con el tornillo acá de costada listo y ahora van los platillos a uno a otro y vamos a poner el otro el resorte cónico y la tuerca ahí está eso ya quedó esta máquina está para probar faltan poner tapas y cosas así pero ya la voy a probar así que preparo todo para probarla tengo que armar esta tapa esta tapa lleva dos tornillitos acá tengo que buscar ahora un tornillo para poner el fleje este que va con dos tornillitos pero ya ya la estoy por probar así que va para ahí bien tornillito para la tapa es difícil que consigamos el tornillo original que lleva muy difícil entonces el que sirve es el que hace el tope de la barra de la aguja de la negrita es el mismo la roca es el mismo entonces lo ponemos lo apretamos pero que pasa tenemos que apretarlo pasa lo siguiente que nos sobresale supuestamente podría entrar pero como no sobresale que vamos a hacer lo vamos a gastar ahí está y ahora hay que ponerlo ahora hay que ponerlo hay que regular la tapa ahora la voy a aflojar para poder regular para poder regular esta tranca lo dejo que quede flojo así libre lo coloco ahí quedó pongo esto que toque la cabeza del tornillo y ahí lo aprieto esto es para que no sea para que no se abra la tapa mientras estamos trabajando hacemos así tiramos y sale lo ponemos entra empujamos y ahí trancó esa tapa no se va a salir ahí está ahí quedó faltaría un pelito esto no hace fuerza ahí está bueno esto ya está bueno preparo todo y lo aprobamos vemos si anda voy a buscar otra lanzadera porque esta esta no me gusta capaz que puedo apretar porque tiene poca fuerza el resorte voy a ver si lo puedo apretar así ya vemos todos como lo hago primero un destornillador correcto este no está bien este tampoco vamos a arreglar un destornillador vamos a arreglar « ya le lee porque el tornillo es muy chiquito a ver si puedo apretarlo fue fue a ver me gustó un poquito más lo apretamos con esto para darle presión a hacer resorte después lo calzamos en algún lado y nos afirmamos cuando tengan el brazo bien no no como yo que tengo el brazo más o menos y me estoy haciendo el loco ahí quedó quedó y no quedó no me gusta bueno acá tenemos una falla esta partida la orejita esta lanzadera no sirve hay que poner otra bueno le pongo otra lanzadera y la probamos bien acá tenemos una lanzadera que está en buenas condiciones bueno vamos a probarla bien vamos a probarla voy a probarla con algo bueno lo que ustedes quieren ver es como saca el hilo ahí salió el hilo abajo yo antes que nada me va a coser mal lo sé que me va a coser mal porque yo desarmé el regulador no está el tirahilo puesto regulado yo ahora voy a dar una puntada y voy a mirar y ahí lo trabaja 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 está largo clavó la aguja y un poquito más ya está bueno qué nos pasó coser cosió se arrancó el hilo en esta posición colocamos la lanzadera se pone por ahí se engancha sin agarrar el hilo arriba sacamos el hilo de abajo ahí salió vamos a vuelta el coser está cosiendo bien pero me está reventando el hilo de abajo por qué vamos a probar otra vez a ver si no fue el aceite que nos hizo está toda aceitada yo espero que cose mal que cosa mal por qué el aceite hace sus cosas cuando recién la aceitamos a ver ahora bueno se activó el perro y eso que yo estuve en una conversación con él ya hablamos de este tema con el amigo pero y tal vez sea el aceite que estaba jodiendo hasta que no dé unas puntadas y se arregle bueno bueno abajo abajo arriba linda puntada la tiene voy a coser este cinto que se me está desarmando voy a coser este cinto que se me está desarmando a ver a ver arriba no se nota abajo es el celeste bueno bueno se lo pasó bueno se lo pasó bueno se lo pasó bueno como pueden ver no sirvo para parar bueno como pueden ver no sirvo para parar faltan las tapas hay algunas cosas más pero ya la máquina está arriba abajo es el celeste está pronta gente será hasta la próxima ya la doy por terminada hay que poner las tapas algunas cosas pero lo que es mecánicamente quedó pronta si alguien la quiere está a la venta esta máquina es mía que pasen bien nos estamos viendo y será hasta luego estén las tapas lejos el que se 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 la es un y ch lo pues Gracias.